No hay nada más que hacer 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 Pero porque lo que el metro hace Es Meterte tensión O sea, no es miedo Meterte tensión Eso mola Esto es un hechizo de esos Ah, no es un fuego directamente No hay nada más que hacer No hay nada más que hay Pero es que lo haré No hay nada más que hacer Quестas que haya Fíjales Ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Hola. Gracias. Gracias. Vale, por aquí. Bueno, son sin poder. Vale. Vale. Voy a volver por el mismo sitio. A verme los huevos. Vale. 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 ¿Qué se supone que tengo que entrar aquí?